H. Noticias MX, la información en constante movimiento. Telefónicos de parte del gobernador del estado de Michoacán, quien le pidió que no votara a favor de la declaración de procedencia. Del gobernador Cabeza de Vaca y que si no votaba, se atendría a las consecuencias. Le llegaron diversos mensajes de texto de parte del número que pertenece al secretario particular del gobernador, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Entonces ya se levantó la denuncia correspondiente y está en investigación. Y en tanto, lo que se está realizando es darle protección por nuestra parte, es darle protección a la candidata, que es también candidata en un distrito en Michoacán, por el distrito de Apatzingán. Estoy buscando el dato exactamente. Solamente decirles. Solamente decirles.